Estas pandemias del coronavirus, todos tenemos muchos más retos en nuestros estados, en nuestro país, para nuestros niños, para nuestras niñas, para todas las personas que han sobrevivido a esta enfermedad. Y yo creo que esta crisis merece que todos nos unamos. Tenemos una frase en Unidos contra la Trata, unidos hacemos la diferencia. Y bueno, quiero dejar a nuestro anfitrión, bueno, primero a Raúl Arias, que es un consejero de Unidos contra la Trata, que nos guiará para que pueda dar la bienvenida a todos y todas ustedes. Claro que sí, muchas gracias, Rosy. Muchas gracias a todas y a todos los presentes. Es para mí un honor estar aquí en este importante evento en estos tiempos que estamos viviendo. Son retos y avances en la persecución del delito de trata de personas y en la atención a las víctimas de este delito. Gracias a la Comisión Unidos contra la Trata por organizar esto, porque yo creo que es importante que en todos los niveles de la sociedad tengamos esta información. Y antes que nada, para comenzar, pues me gustaría presentar a la fundadora y presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, mi querida amiga Rosy Orozco, para que tú nos hagas el honor de dar las palabras de inicio, Rosy. Claro que sí, claro que sí, gracias. Pues en el año de 2012 se publicó la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, marcando con ello un antes y un después para México, estableciendo un estándar legislativo en contra de este delito en América Latina que fue reconocido por las Naciones Unidas. México está constituido como una república federal integrada por 32 entidades federativas, por lo que el trabajo para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas está dividido en estas esferas. La ley general contra la trata de personas ha permitido mejores interacciones entre sociedad civil organizada y las instituciones del Estado encargadas de investigar, procurar la justicia, ya que las investigaciones iniciadas por víctimas que reciben apoyo y cobijo por parte de las personas que tienen estas casas de albergue o refugio son en temas de procedimientos criminales antitribunales, tienen un común denominador, las sentencias condenatorias de los tratantes. Es decir, que se ha impedido la impunidad a través del uso efectivo de la ley general contra la trata, participando en conjunto con las autoridades judiciales para encontrar los elementos suficientes de la coordena de los tratantes. Los lugares donde estas personas son resguardadas son vitales porque son un escudo que protege a las víctimas y les permite que denuncien y que lleguen a término gracias a ustedes, gracias a todos los presidentes, gracias a todos los jueces, a todos los magistrados. Y en especial hoy quisiera dar un reconocimiento al presidente de la CONATRIB, el presidente Rafael Guerra Álvarez, un hombre que pues lo conocí cuando todavía no era presidente y ya tenía un compromiso total contra la trata de personas. De la misma manera, cuando leía sus semblanzas, nos damos cuenta que cada uno de ustedes juzgadores son personas vitales para que este país viva en paz. La justicia trae paz a México y los refugios que están en México han demostrado esa efectividad en el acompañamiento y reintegración de cada una de estas víctimas. Por eso, una meta que tenemos tanto con los fiscales como con los gobernadores y que ahorita en medio del tiempo electoral les pedimos a todos los que van a buscar un puesto público, no solamente un compromiso para que la ley siga avanzando, sino también un compromiso para que hay solamente ocho estados que tienen refugios. Es muy difícil lograr las sentencias cuando no hay donde resguardarlos. Trece niñas desaparecen diario de nuestro país. Solo el 2% escapa de esas mafias. 1% que es rescatada, 1% que escapa y solo 2% sobrevive. Entonces, esta situación nos obliga a buscar que la sociedad nos unamos con todos ustedes a quienes admiramos por su trabajo. Y con el equipo del doctor Santiago Nieto estaba yo platicando que una cuestión importante para todos y todas es que tengamos redes de apoyo. Esta frase de nosotros unidos hacemos la diferencia, llevarla al ámbito de buscar esas instituciones que están verdaderamente comprometidas contra la trata, esas universidades, organizaciones de la sociedad civil que pudieran coadyuvar con todos ustedes para que el trabajo que ustedes realizan pueda llegar a abolir esta forma contemporánea de esclavitud. Estamos convencidos de que esto no solo está en manos de las autoridades, sino también de la sociedad civil. Somos convencidos de trabajar con todos y todas ustedes y que de la mano de personas comprometidas busquemos, repito, crear una red. Es algo que queremos proponerles al final, crear una red de instituciones, organizaciones, universidades, empresarios que sabemos que quieren acabar con la esclavitud moderna, que tienen un corazón de verdad abolicionista y buscar juntos que trabajemos haciendo, creando una red más fuerte. Es muy difícil pelear con estas mafias. El pelear solos sería imposible. Quiero agradecer, pues aquí a nombre de Raúl, pues está todo el consejo de unidos contra la trata. Hay varios consejeros que se han sumado ahorita y les agradezco a todos los consejeros de unidos contra la trata. Está el Club Rotario a través de Adriana de la Fuente, están empresarios, están personas académicas, pero sin ese apoyo no podríamos. ¿Qué pasaría si logramos en cada estado un grupo muy fuerte de empresarios, universidades, instituciones que nos demos la mano y juntos todos con ustedes, digamos, unidos, si hacemos la diferencia en nuestro estado? Bueno, pues gracias y pues quisiéramos primero estar en la orden del día Nancy de la Sierra, una gran aliada que desde su campaña dijo que iba a ser la más grande aliada y lo ha cumplido. Por favor, adelante, Nancy de la Sierra. Gracias desde el Senado. Gracias, Rosy. Es un gusto saludarlos. Muy buenos días a todas y a todos, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecerte, Rosy, sin lugar a dudas, tu organización se ha distinguido por esta lucha diaria, por esta incansable y concurrente conversación que tienes todos los días para llamarnos a todos los actores de la vida pública, social, para combatir este grave delito que nos invade a nuestra sociedad. El tema que nos convoca a realizar este foro es de la máxima importancia para nuestro país porque se trata de un aberrante crimen, un crimen y un terrible negocio ilícito en el que los traficantes abusan de las personas poniéndole un precio a su dignidad. La trata de personas es un fenómeno que cobra más víctimas cada día, causando un daño irreversible para tantas y tantos inocentes que hoy sufren las consecuencias de un Estado que ha fallado en garantizar seguridad, integridad y protección. Ante la pandemia que hoy atraviesa México y el mundo, es inevitable reflexionar sobre cómo este nuevo panorama ha exacerbado las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas potenciales y actuales y actuales de este delito. Desafortunadamente, la delincuencia organizada se ha adaptado a la nueva normalidad, trayendo nuevos retos para la prevención de la trata, así como para la importante tarea de impartir justicia para sus víctimas. Por un lado, las y los niños que ahora pasan más tiempo navegando en Internet para aprender y socializar, ahora se encuentran más susceptibles de ser captados por depredadores sexuales en línea. Un dato que nos debería preocupar a todas y a todas, considerando que más del 30% de las víctimas son captadas a través de las redes sociales. Esto nos lleva a recordar que la mayoría de las voces, los tratantes, no necesitan hacer uso de la fuerza para encontrar nuevas víctimas. Lo que más necesitan los traficantes es encontrar una persona en una situación vulnerable, sin redes de apoyo ni instituciones que los protejan. Lo que hace a la discusión que tenemos este día aún más apremiante. Por otro lado, sabemos que las medidas de confinamiento han sido fundamentales para contener la propagación del COVID. Sin embargo, estas han agravado la desesperación y la situación de las víctimas que se encuentran recluidas con sus tratantes. Tal como lo señaló en las oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el aumento de los niveles de violencia doméstica reportados en México es un indicador preocupante de las condiciones de vida de quienes hoy se encuentran sometidas por este crimen, especialmente de aquellos que encuentran sujetos a certidumbre doméstica o esclavitud sexual. En este sentido, estas medidas de aislamiento también han facilitado que los tratantes oculten sus operaciones, invisibilizando a las víctimas cuya reclusión se ha reforzado. De esta manera, se han reducido drásticamente las oportunidades de identificar a estas víctimas y extraerlas de su contexto de explotación. Por último, y por si lo anterior no fuera poco, los sistemas de justicia en varias entidades están ofreciendo servicios limitados, llevando a la solución de casos, a la indemnización, medidas cautelares y estas todas interrumpidas y retrasadas por la justicia hacia las víctimas. De verdad, Rosy, amigas y amigos, esta información revela una lamentable y cruda verdad. Esta pandemia, de la mano del crimen organizado, ha rebasado la capacidad del Estado. Y si bien podemos decir que la crisis sanitaria ha dificultado de manera particular el combate a la trata, también debemos reconocer que incluso antes de su llegada ya teníamos evidentes retos para superar. Me refiero, por supuesto, a la falta de armonización de la legislación en esta materia en varios estados, a la falta de homologación de conceptos utilizados en los protocolos de captación de víctimas, a la falta de construcción de refugios en las entidades, a la falta de educación respecto al uso correcto del internet. Todos estos factores esenciales para el combate a la trata, sin duda, se abordan con determinación en este webinar. Seguramente, seguramente, y más adelante estaremos atentos de todas sus participaciones. Por mi parte, puedo compartirles que desde el Senado de la República hemos presentado las iniciativas y exhortos para lograr que cada uno de nosotros, desde nuestras respectivas trincheras, cumplamos con los deberes legales y contribuyamos a erradicar esta horrible práctica, teniendo presente que también tenemos un compromiso por parte del Estado mexicano con la Agenda 2030 y una de sus metas objetivas, que dicta la meta 8.7, adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas. Concluyo recordando que la recuperación que debemos realizar tras esta pandemia nos ofrece una oportunidad única y sin precedentes para evaluar y cuestionar las desigualdades tan arraigadas en nuestra sociedad. Desigualdades que alimentan la marginación, la violencia de género, la explotación y, por supuesto, la trata. Es por eso que las acciones que decidamos emprender para salvaguardar los derechos de las víctimas deberán contemplar que ellas no reciban un doble castigo durante tiempos de emergencia, por el contrario, deben recibir una doble protección. Sumemos todas y todos esfuerzos a la lucha en México en el que nunca más exista la venta ni la compra de una persona. Como siempre, gracias, Rosy, por este espacio y como siempre cuenta con nosotros. Muchas gracias, senadora, de verdad. Es un gusto siempre escucharte. Y, bueno, queremos hoy honrar también juntos todos a quienes logran estas sentencias. Y una de las entidades que tiene más avances, gracias al magistrado Rafael Guerra Álvarez, es la Ciudad de México. Presidente, si nos honra con sus palabras, por favor, y gracias además por esta convocatoria tan increíble que logró usted. Muchas gracias. Al contrario, buenos días. Buenos días a todos. Rosy Orozco, como siempre, sabes que estamos muy conscientes de lo que estamos trabajando y lo que sabemos y cuál es nuestra responsabilidad. No solamente hablamos como presidente de la Ciudad de México, sino también como presidente de la CONATRIP. Y en esta ocasión aplaudo, aplaudo la participación de todos y cada uno de los presidentes de todos los estados de la República Mexicana por lo que hace a los tribunales y poderes judiciales. Les agradezco su presencia y los convoco y que sigamos en la lucha de este tema que a nosotros, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e inclusive internacional, nos ha causado unos problemas terribles para la sociedad, una descomposición que nos ha dado muy bien. Agradezco muchísimo a la senadora Nancy de la Sierra, le agradezco muchas palabras. Estamos conscientes de lo que acaba usted de mencionar, la realidad que tenemos, pero tenga por seguro que vamos a seguir trabajando en estos temas de trata de personas. Si ustedes me permiten decirles y agradecer el acompañamiento también a todas y distinguidas y distinguidos invitados que nos acompañan también en este tema, quiero decirles que el combate contra el crimen debe ser una tarea idealista, pero sin ilusiones. Requiere creer en una causa superior, pero no depositar en los sueños aquello que depende del esfuerzo. El mal existe, lo sabemos, y somos parte de un mundo imperfecto. La fe en la humanidad, la tecnología y la cultura deben convocarnos a sumar esfuerzos para prever y combatir las nuevas y más deshumanizadas formas de criminalidad. Esto significa aceptar que el mal siempre existirá, y en la medida que el bien triunfa, el mal se debilita, pero se adapta, el vacío que ha dejado la progresiva legalización de las drogas que antes enriquecía a las organizaciones criminales, ha deformado en más despiadadas formas de trata, señalándose en esta ocasión el tráfico de órganos, el comercio sexual, entre muchas otras que tenemos. Y combatir el crimen con ideales, pero sin ilusiones, significa entender por qué a menudo la trata de personas es tan invisible, por qué sus raíces son tan profundas, pero socialmente tan poco visibilizadas. Idealismo sin ilusiones significa entender que el Estado siempre deberá estar a un paso adelante de las corporaciones criminales. Mejorar instrumentos, refinar medios de estudio, diseñar medidas de prevención y combate al delito. Y si bien es cierto que por muchos años México ha sido liderazgo presente en materia de combate a la trata de personas, también reconocemos la falta de sensibilidad, acompañamiento y reparación que a menudo sufren las víctimas. La lucha contra la trata debe ser un esfuerzo solidario, con estrategias en el ámbito jurídico, diplomático y económico a escala mundial, porque enfrentamos actores no estatales y agencias criminales transnacionales, con los recursos suficientes para disfrutar la vanguardia tecnológica y logística de los Estados. Debemos recordar que de los 194 países del mundo, la Convención de Palermo y sus protocolos suman más de 150 Estados parte, de los cuales México integra solo el 72% que han penalizado la trata de personas en términos del marco internacional. Desafortunadamente, el ritmo del progreso no es unitario. La evolución implica la existencia y el horizonte de la crueldad de la especie humana contra sí misma no tiene fin. La victoria contra la trata debe ser una victoria cultural, una cultura de visibilización, una cultura de denuncia, una cultura de solidaridad. Por eso, hoy refrendamos nuestra colaboración con la Comisión Unidos contra la Trata, como siempre lo hemos hecho, cuyo liderazgo es un testimonio vivo de determinación y propósito. Reconocemos las décadas de esfuerzo y el compromiso de Rossi Orozco y de todo su equipo para surcar esa cultura que convoca al diálogo, aun cuando la gente no quiera hablar de un flagelo tan doloroso. Reconocemos su causa por llenar el silencio y la oscuridad con un conocimiento y una luz. En el Poder Judicial de la Ciudad de México, así como en la CONATRIP y todos los presidentes de todos los estados de la República Mexicana, sabemos que el mejor discurso es la voz de los hechos. Por eso, nuestro compromiso contra la trata comienza por ser una institución sin techo de cristal, garante de igualdad sustantiva y de una vida libre de violencia. Nuestro compromiso de todos y cada uno de nosotros, como autores y dirigentes de cada tribunal, también implica emitir sentencias con perspectiva de género, integradas con recursos periciales y humanos a la vanguardia técnica. Tan solo en el 2020, que a pesar de la suspensión de actividades ocasionadas por la pandemia, lo hablo de una forma local, la Casa de Justicia ha dictado siete sentencias condenatorias en esta materia, equivalente a más de 90 años de sanción privativa de libertad y más de 800 mil pesos en sanción pecunaria. Esto es como una muestra solamente, como un dato por lo que se está mencionando. Pero nuestro compromiso también es cultural, de todos y cada uno de los tribunales, y trabajamos por tener conciencia a nuestra sociedad y a los sectores identificados con mayor situación de vulnerables, en este caso. Trabajamos para sensibilizar a nuestra judicatura y nuestra sociedad en cada uno de las casas de justicia sobre la importancia de dar acompañamiento y voz a las víctimas, estudiar en sus entornos, generar conciencia y entender que la sociedad que no denuncia también es cómplice. Es precisamente este ciclo de reflexiones sobre el rol del Poder Judicial y de cada una de las entidades y tribunales y sus avances en el combate de la trata de personas representa una oportunidad para rendir cuentas, redoblar esfuerzos y renovar nuestros votos en contra de este crimen tan lazarente. A nombre de toda la comunidad que integra el Poder Judicial de la Ciudad de México, a nombre del Poder Judicial de la Conaterit, como presidente de todos los tribunales de los poderes y tribunales judiciales de la República Mexicana, agradezco profundamente la iniciativa de generar este espacio y refrendamos nuestro compromiso con esta causa tan importante. En verdad, les agradecemos su presencia a todos y cada uno de ustedes. Gracias, gracias muy amables a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Y bueno, de verdad, para nosotros sus palabras son en estos momentos tan hermosas. De verdad, muchas gracias. Nos motiva y nos motiva también que se encuentra con nosotros un hombre al que admiramos mucho, mi esposo y yo y todo México, Monseñor Marcelo Sánchez Torondo. Él es el canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias. Él es el que el Papa Francisco le pidió y ha logrado tanto que el día de ayer Argentina avanzó mucho contra la trata con un gran amigo, Gustavo Vera, que ahora está al frente de esta lucha contra la trata en el país y fue ayer un día muy importante para Argentina y hoy, Marcelo, un día muy importante para México porque yo sé que también tiene un pedazo de su corazón mexicano. Ahorita me decía por aquí, viva México. Y antes de que le demos la palabra, Monseñor, quisiéramos que también conociera los maravillosos hombres y mujeres que se encuentran hoy con nosotros. México tiene más de mil sentencias y tiene hoy en cada estado gente aguerrida que está luchando y de la mano de estos presidentes estamos avanzando. No sé si quisieras, por favor, mencionarle y honrar a cada uno de los que están con nosotros. Gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Es un honor y realmente agradecemos la presencia. Magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias. Magistrada Gabriela Espinosa Castorena, presidenta del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Aguascalientes. En su representación, el maestro Jesús Salas Herrada. Magistrado Alejandro Isaac Frabozo López, presidente del Tribunal Superior de Baja California. Magistrado Miguel Ángel Chuc López, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. Magistrado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Magistrado Miguel Felipe Meri Ayub, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza. Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima. Magistrado Esteban Calderón Rosas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango. Magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Magistrado Héctor Quinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato. Magistrado Alberto López Celis, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Magistrada Janet Herrera Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Magistrado Ricardo Suro Esteves, presidente del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco. Magistrado Héctor Octavio Morales Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán. Magistrado Rubén Jaso Díaz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Magistrado Ismael González Parra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. Magistrado Marta Laura Estrada, representando al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Magistrado Eduardo Pinacho. Sí, en representación del magistrado Francisco Javier Mendoza Torres. Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Magistrado Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Magistrado José Antonio Ortega Cervón, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de San Luis Potosí. Magistrado Enrique Insunza Cázares, presidente del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa. Magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sonora. Magistrado Horacio Ortiz Renan, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas. Magistrado Fernando Bernal Salazar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Magistrado Ricardo de Jesús Ávila Heredia, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Magistrado Arturo Nale García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. A todas y todos ustedes, de verdad, muchas gracias por su sensibilidad y por darse el tiempo de atender a este importante evento. Estamos aquí también rectificando que está con nosotros también la consejera del Estado de México, Fabiola Aparicio, en la posibilidad de que se conectara el presidente Sodi, pero si no, estamos felices de que otro estado que tiene muchos logos esté con nosotros. Muchas gracias. No sé si está ya listo Marcelo, el canciller Marcelo Sanzorondo. Tiene usted la voz. Bueno, ante todo, mi admiración y mi gran alegría en definitiva por estar con un grupo tan importante mexicano. Ya saben que yo amo México por tantos motivos, pero considero que México es como la Grecia para América, para toda América, para América del Sur y para América del Norte, para hasta Canadá, porque naturalmente las raíces de México son distintas que las raíces de todos los otros países. Y las civilizaciones que ha tenido México son de una altura como las más altas. De modo que poco puedo agregar a lo que ustedes ya saben. Solo quiero expresar mi admiración por lo que están haciendo. Yo considero que lo que hace México es realmente un exceso de gracia, así como hay tanto mal porque naturalmente Dios distribuyó las cosas y a ustedes los puso al lado de otros que son terribles en estos temas. y tienen que naturalmente sufrir los vecinatos. Considero que México está, la reacción de México es insuperable por muchos motivos de los cuales brevemente voy a hablar. Naturalmente el Papa nos recomendó ocuparnos de este tema apenas inició el pontificado y reunimos aquí a los líderes religiosos más importantes del mundo. Vinieron las dos tradiciones musulmanas, vinieron los judíos, vinieron los anglicanos, vinieron los ulteranos, creo que ya estaba Rossi. De cualquier manera dijeron en nombre de Dios decimos que la nueva forma de esclavitud, el tráfico humano en la forma de trabajo forzado, prostitución y venta de órganos es un crimen de lesa humanidad. De manera que no puede haber definición más severa y eso es muy importante. Y entonces la primera cosa es tenemos que trabajar bien en las leyes. naturalmente las leyes están, ustedes las aplican y por eso nosotros tenemos una gran admiración por los jueces porque son ellos los que en concreto después aplican la ley y depende de los jueces. De hecho, nosotros hemos hecho todos los años en la medida que el COVID lo permitió encuentros con jueces. Finalmente hicimos encuentros con juezas porque las juezas son más sensibles por lo menos en general en el mundo y hemos últimamente hecho encuentros con juezas africanas porque el problema en África es el más grave en estos temas. De modo que para nosotros realmente los jueces son la encarnación de la ley de la justicia. Un país es justo por los jueces. De manera que no puede ser más importante esto. Pero de cualquier manera y eso es lo que creemos hay que mejorar las leyes en el sentido de que haya una ley que diga claramente que este es un crimen contra la humanidad un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Primero porque son como ustedes saben crímenes que no tienen prescripción. Todos los otros crímenes tienen prescripción y los traficantes y los consumadores son muy hábiles son terribles es diabólico el tema diabólico para nosotros que somos cristianos creemos en la existencia de estos ángeles malos pensamos que esto tiene algo que ver con el diablo y por eso entramos con fuerzas como dice Pablo que son más más terribles que nosotros mismos. Entonces se necesita realmente que las leyes sean muy claras y por eso queremos que haya un reconocimiento internacional en la línea de lo que empezó diciendo el Papa Benedicto que sigue diciendo el Papa Francisco que esto es un crimen de lesa humanidad. En ese sentido estamos trabajando México nos está ayudando mucho tenemos mucha gente ahí que está trabajando en esto lo mismo en la Argentina queremos hacerlo en realidad hay algo de esto en el Club de Roma pero no está claro que es así así que queremos trabajar en eso. Segundo queremos trabajar digo ¿por qué? porque el crimen de lesa humanidad no prescribe y porque los estados no pueden sino que hacerse responsables de un crimen de lesa humanidad que está en el propio estado de manera que eso los responsabiliza a los que tienen el poder a los que tienen que gobernar y por eso dos motivos principalmente queremos que las leyes sean muy claras donde no haya posibles interpretaciones distintas. Luego la segunda cosa es el problema realmente que tiene que ser partícipe el estado es de la reinserción de las víctimas sea víctima que viene de afuera sea víctima del propio país y en ese sentido México está trabajando muy bien yo considero que realmente los llamados refugios que no sé si los empezó pero en todo caso que los tiene muy bien llevados lo que yo he conocido Rocio Orozco y que ella quiere tener un refugio en cada en cada estado si tiene razón son extraordinarios ¿por qué son extraordinarios? la iglesia yo le digo la experiencia que yo tengo la iglesia siempre se ocupó del tema por ejemplo de la prostitución tenía las magdalenas de la época ya digamos de los años mil en Francia están las famosas magdalenas etcétera pero ¿qué pasa? las monjas por lo mismo que son monjas no están en contacto con el mundo como lo puede estar un laico o una persona digamos como Rocio Orozco y entonces sí les dan toda la fuerza espiritual para entender a la pobre víctima las situaciones que está y para salir de esa situación pero eso no es suficiente porque hay que darle también una forma de vivir para que se pueda reinsertar en la sociedad con todos los títulos de ganar el dinero suficiente para tener una familia tener una familia tener una profesión tener un mestiere como dice Italia un oficio lo que sea y eso es muy importante porque si no y eso es la experiencia que tenemos hay una reincidencia casi del 80% a menos que no se la forme para que puedan tener una forma de reinsertarse en la sociedad que les dé una satisfacción para la propia vida y por eso también en esto si es un crimen contra la humanidad el Estado tiene que ayudar de un modo o de otro en reinsertar en la sociedad es un bien es un bien fundamental que tiene que hacer con su propio pueblo de modo que en esas dos cosas creo que tenemos que perfeccionarnos y creo que el modelo mexicano en este tema es fundamental por lo demás en el tema de la prostitución nosotros estamos muy en favor en que haya leyes al tipo que fueron empezaron en Suecia nosotros tenemos muchos amigos tenemos justamente la que era canciller ahora ha pasado la mano pero que inventó la ley según la cual se penaliza naturalmente a los traficantes pero también se penaliza a los consumidores que son los que crean el mercado y que son los que en estos dos mil años por decir desde el cridenismo han estado sin ninguna responsabilidad porque finalmente se penalizaba a la propia víctima casi todas nuestras leyes han penalizado siempre a la víctima y no a los que han consumido que son realmente los más responsables por eso hay que hablar algo tienen ya sé en México pero hay que hacerlo de una forma más clara ningún país latinoamericano lo tiene ningún país americano lo tiene solo tienen en Suecia y los países nórdicos ni siquiera Inglaterra tiene algo parecido es decir una ley que penaliza el consumidor y todos los colaboradores del consumidor y por supuesto los traficantes y como eso cuesta mucho porque hay que vigilar el dinero y esa es la versión francesa que es muy buena el dinero lo sacan justamente de los traficantes y de los consumidores el dinero para poder aplicar la ley para poder tener vigilancia para poder tener todo lo que se necesita para aplicarla incluso para poder reinsertar a las víctimas en la propia sociedad yo creo que eso es muy importante esos dos tipos de leyes y esos dos tipos y por lo demás ustedes naturalmente no necesito decírselo se necesita mucho coraje para cambiar las cosas y ustedes lo tienen y sobre todo quiero decir las mujeres yo admiro las mujeres como están cambiando en este sentido la sociedad de manera que no quiero hablar más solo quiero decirles que seguimos mucho lo que pasa en México porque para nosotros es un ejemplo para el mundo entero en muchas instancias y queremos que ahí se realicen por primera vez en América estas grandes novedades que pueden realmente cambiar esto que es la llaga como dice el Papa más importante de la sociedad porque si hay algo que tiene que hacer la sociedad es reconocer al otro como un hombre libre como un ser libre como una mujer libre y cuando tenemos esclavos ejecuto lo contrario de manera que esto es lo peor que está produciendo la sociedad esta desigualitaria en la cual nos han metido sobre todo las fuerzas estas incontrolables de las multinacionales y que están sobre las naciones y que son realmente lo que están lo que producen lo que llama el Papa Francisco siguiendo la idea francesa el pensamiento único que en el fondo es un pensamiento único que lo que quiere es sacar plata para pocos y esclavizar a todo el resto con diversos cuentos de modo que repito mi admiración y mi interés por ver la evolución de México para que México sea un modelo realmente donde todos puedan vivir según la propia libertad y la propia dignidad con la cual han sido creados por Dios muchas gracias muchas gracias Marcelo muchas gracias de verdad y esperemos que en el próximo la próxima cumbre de jueces podamos invitar a estos presidentes y presidentas que están tan comprometidos porque será un honor de veras volver a viajar y disfrutar esos eventos tan increíbles que hacen ustedes gracias Marcelo saludos a toda la academia y bueno queremos presentar un estado Marcelo que también y el presidente del tribunal de CONATRI sabe que pues en México hemos luchado mucho en cada estado pero un estado que ha avanzado y que hoy tiene la voz porque así lo pidieron también es el estado de Tlaxcala me gustaría mucho que Raúl Arias pudiera presentarlo por supuesto y estábamos comentando justo antes los avances que había en Tlaxcala con entusiasmo le damos el uso de la voz por favor al magistrado Fernando Bernal Salazar presidente del tribunal superior de justicia del consejo de la judicatura del estado de Tlaxcala muchas gracias buenos días a todas y a todos perdón me está pidiendo la palabra el presidente este por favor adelante Bernardo un segundo nada más solamente quisiera hacer una aclaración el estado de Jalisco encuentra el presidente Daniel Espinosa y con por favor el estado de Veracruz se encuentra Isabel y Luis Romero Cruz solamente por aclarar y tener estos cambios que se han mencionado gusto en saludarlos a todos y cariño a los presidentes gracias adelante Rosy gracias por si este nuevamente buenos buenos días a todas y a todos saludo con afecto el maestro Rafael Guerra Álvarez presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos así como a la presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata Rosy Orozco a quien expreso mi reconocimiento por su constante esfuerzo en el combate a la trata de personas y a mis compañeras presidentas y compañeros presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las diferentes entidades federativas así como a la senadora Nancy de la Sierra que nos acompaña con su presencia desde este espacio tan importante deseo expresar mi solidaridad a todas las mujeres hombres niñas y niños que han sido víctimas de este delito así como también a sus familias la trata de personas en la actualidad es uno de los fenómenos delictivos que causan mayor agravio no sólo a las víctimas en lo individual sino a la sociedad en general este delito vulnera de manera directa la dignidad de la persona y un sinnúmero de derechos humanos de quienes lo padecen como la libertad la integridad y seguridad personales la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad entre otros como lo menciona el investigador Emilio Mausratz en su diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2013 ahora bien este fenómeno ha ido evolucionando con el transcurso de los años y es considerado por varios como la nueva forma de esclavitud del siglo XXI vulnerando casi la totalidad de derechos de las víctimas es un delito que no sólo ha afectado a nuestro país sino que se ha esterdado en todos los países del mundo la erradicación de este delito ha sido colocada como un anhelo máximo resultado de todos los esfuerzos realizados por parte de todas las instancias gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil a lo largo de los años del presente siglo esfuerzos económicos y humanos han sido destinados para la prevención detección atención identificación y eventual erradicación del delito por parte de las autoridades federales y locales de las organizaciones de la sociedad civil como la que representa Rocio Orozco y los organismos internacionales sin embargo dichos esfuerzos han sido opacados por la falta de coordinación y la poca comprensión del delito en México la confusión todavía entre trata y tráfico de personas trata y trabajo sexual y actualmente trata y explotación laboral por ello es que hoy alabo que desde la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en coordinación con la organización Unidos contra la Trata se generen espacios que permitan compartir las diferentes experiencias alrededor de este fenómeno social enriqueciendo y mejorando las políticas públicas y estrategias adoptadas por los estados para lograr mejores resultados mucho se ha dicho que México es un país de origen tránsito y destino para la trata pero actualmente también se considera como un país de retorno para víctimas mexicanas en el exterior principalmente procedentes de Estados Unidos sin embargo las rutas de tránsito por México para fines de trata aún son inconclusas siendo esto uno de los principales obstáculos para la oportuna identificación de víctimas así como de lugares de enganche y tránsito en el país limitando la creación de estrategias de prevención rescate y protección ubicar los estados de origen de las víctimas permite identificar los lugares en los que más acciones preventivas e informativas deberían realizarse siendo que los estados de paso y destino deberían poner mayor énfasis en la denuncia y rescate en el poder judicial del estado de Tlaxcala sabemos que debemos de garantizar una impartición de justicia sin tabús ni prejuicios sobre esta conducta delictiva pero sobre todo salvaguardar y garantizar medidas de protección a quienes son víctimas de la misma siempre atendiendo lo establecido en la ley para prevenir sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de los mismos en el estado es por ello que se considera de gran importancia preparar constantemente al personal jurisdiccional a través del instituto de especialización judicial y próximamente en coordinación con la unidad de igualdad de género para elaborar y ejecutar programas de capacitación sensibilización prevención atención y sanción de trata de personas en líneas precedentes hacia hacia énfasis de la comprensión necesaria que quiera la identificación de los estados que son origen paso y destino de la trata de personas lo anterior porque contrario a la imagen mediática que se ha generado para el estado de Tlaxcala en razón al delito que se comenta datos y estadísticas proporcionadas en cuanto a la incidencia delictiva del fuero común de todas las entidades federativas en el país por parte del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública y de manera específica la trata de personas en el año 2019 en todo el país se registraron 544 delitos de trata de personas de los cuales solo 3 fueron en el estado de Tlaxcala siendo víctimas mujeres entre 15 a 25 años de edad que corresponde al mismo número de sentencias dictadas y que han quedado firmes en contra de este delito por parte del poder judicial del estado de Tlaxcala en el año 2020 y conforme a datos de la fuente ya mencionada se registraron 550 delitos de trata de personas de los cuales 15 se registraron en nuestro estado los cuales se encuentran actualmente en etapa de investigación lo anterior indica un crecimiento sobre el cual debemos de trabajar el 2020 fue un año de grandes retos para los órganos encargados de impartición de justicia no obstante en el poder judicial de Tlaxcala estamos comprometidos con la sociedad y por ello es que nos encontramos sumando esfuerzos con las instituciones del poder ejecutivo a fin de lograr el combate frontal de esta conducta delictiva en el estado existe un consejo estatal contra la trata que tiene como objetivo coordinar las políticas acciones y programas en materia de prevención investigación persecución y sanción de los delitos en materia de trata del cual este poder judicial es integrante y que a través de él se ha diseñado un proyecto en el programa estatal que definirá la política y estrategia frente a los delitos en materia de trata de personas en el presente año y en el corte realizado en el mes de marzo por parte del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública para el estado de Tlaxcala el panorama es alentador toda vez que no se cuenta con registro alguno de este delito en comparación con los años 2019 y 2020 que para el primer trimestre ya se contaba cuando menos con un registro de trata con relación a lo anterior debemos dar observancia que tanto en los años 2019, 2020 y 2021 Tlaxcala es un estado que registra un bajo índice en este delito siendo que otros estados registraron un índice mayor en Tlaxcala estamos conscientes que a pesar de estas cifras debemos seguir sumando esfuerzos y coordinados con todas las instituciones tanto de índole estatal como nacional para hacer frente a la situación respectiva porque esta problemática no es solo de un estado si una tarea compartida y desde los poderes judiciales estatales debemos garantizar un estado de derecho que permita dar certeza y confianza a la sociedad mexicana concluyo mi intervención haciendo un llamado respetuoso a las autoridades de todo el país con el objetivo de llevar a cabo una atención prioritaria integral homologada y sobre todo coordinada en la lucha de la trata de personas lo anterior reconociendo que hasta ahora se observan grandes pendientes en la adecuación de leyes e instituciones especializadas para la atención de este fenómeno y a sus víctimas por lo que solamente mediante una estrategia vertical y transversal en la que se incluya todas las dependencias y organizaciones y de la mano con la sociedad civil podremos estar generando las condiciones necesarias para el combate efectivo de la trata de personas reconozco el trabajo de Rocio Orozco y su equipo y nos solidarizamos con ella muchas gracias Muchas gracias presidente muchísimas gracias y saludos a todos en especial de verdad al fiscal que sabemos que también de la mano de usted están trabajando muy unidos muchas gracias Muchas gracias magistrado ahora hacemos por favor le pedimos que haga uso de la voz al maestro Jesús Salas Herrada administrador judicial interno de los juzgados de control de juicio oral de ejecución y de justicia para adolescentes del poder judicial del estado de Aguascalientes adelante por favor Muchas gracias muchas gracias de forma preliminar les envío un caluroso saludo por parte de la magistrada Gabriel Espinoza Castorena quien tuvo la amabilidad de designarme para poder tener la intervención en esta en esta pequeña pequeños comentarios que voy a ir a proporcionar y agradecerle la invitación cordial que fue realizada comenzaré precisamente esta pequeña intervención haciendo mención respecto a una palabra clave que exponía por ahí el magistrado Rafael Guerra en cuanto a la sensibilidad que se debe de tener para combatir este tipo de delitos como el de trata de personas les quiero compartir que el poder judicial en horas de materializar ese compromiso de llevar a cabo todas las acciones tendientes a radicar y a sancionar a las personas que cometen este tipo de delitos estableció precisamente a través de una publicación en el periódico oficial del estado como una consecuencia de una reunión del consejo de la judicatura del estado donde tuvo intervención el poder legislativo el poder ejecutivo y por ende precisamente el poder judicial una obligación de que tratándose de los tribunales que llevaran a cabo los juicios correspondientes tratándose del delito de tratado de personas deberían ser necesariamente colegiados y precisamente esta colegiación permite que se lleve a cabo un análisis más minucioso y más completo que realmente se busque establecer una mayor protección hacia las víctimas en cuanto a la mecánica que se desarrollara la audiencia correspondiente y entonces establecer una sentencia cada vez más justa en cuanto a este tipo de delitos asimismo también quiero compartirles que derivado de la pandemia por la cual fue necesario realizar ajustes en diversos poderes judiciales de los estados llevar a cabo las audiencias por medio de plataforma aguascalientes no fue la excepción precisamente buscando evitar el incremento de contagios hacia los servidores públicos que conforman precisamente poder judicial pero además de quienes tuvieran acceso a los procesos que se instauran precisamente en esta institución sin embargo en el caso de trata de personas les quiero compartir que de igual manera atendiendo este compromiso y esta sensibilización que se requiere en este tipo de delitos se estableció que la mecánica de las audiencias de juicio en los cuales reitero los tribunales de enjuiciamiento serían de manera colegiada además se establece la obligación de que sea de manera presencial de tal manera que efectivamente se pueda llevar a cabo esta dinámica de la audiencia buscando una protección de las víctimas incluso con la habilitación de espacios de testigos protegidos que también se cuenta por parte de poder judicial para precisamente evitar la rectimización en este tipo de procesos penales instruidos en contra de los victimarios de igual manera el compromiso también por parte de los juzgadores del poder judicial del estado de Aguascalientes de atender el compromiso que fue establecido por parte también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del protocolo para juzgar con perspectiva de género que también debe ser aplicable precisamente en este tipo de delitos atendiendo a las circunstancias en que son desarrollados y también les comparto que en cuanto a la estadística de poder judicial del estado de Aguascalientes precisamente atendiendo a este sistema acusatorio que ya se encuentra vigente en todo el país a partir del 2016 les hago el conocimiento que se han hecho tres solicitudes de vinculación por parte de la Fiscalía General del estado de Aguascalientes tres solicitudes en las cuales se han conseguido las vinculaciones a proceso en una de ellas que fue en el 2018 y en una segunda en el 2021 donde las víctimas han sido menores de edad les hago el conocimiento que está pendiente precisamente dictar la autoapertura a juicio correspondiente lo cual se atenderá debidamente como les compartía por parte de un tribunal colegiado y además de manera presencial y precisamente también atendiendo al compromiso de llevar a cabo los procesos en contra de estas personas que cometen este tipo de delitos también les comparto que se emitió una sentencia condenatoria a dos imputados un hombre y una mujer donde al hombre se le impone una pena de 23 años de prisión además dos mil ochenta días multa pero a la mujer 23 años de prisión dos mil ochenta días multa al hombre 20 años de prisión y dos mil días de multa además ambos se les condena la reparación del daño encontrándose ya este proceso en etapa de ejecución al estar sentenciados por este delito y finalmente concluyo mi intervención haciendo un breve comentario en el sentido de que en la experiencia profesional que he desarrollado a cabo ahora como parte del poder judicial del estado de aguascalientes también me parece importante señalar que alrededor de cuatro años estuve en fiscalía general del estado en el área de secuestros llevando a cabo investigaciones como ministerio público y posteriormente como titular de esa unidad y realmente es una situación híjole muy estresante y lastimosa tener víctimas de este tipo de delitos reitero de tanta importancia donde el daño se maximiza precisamente por la comisión de estos delitos entonces realmente agradezco el hecho el hecho de que se tomen este tipo de participaciones y que se ejerce esta labor de colaboración porque cuando menos yo advertí en les repito en esa experiencia que estuvo en la fiscalía general del estado de aguascalientes en cuanto a las investigaciones de secuestro esto es lo que provoca en muchas de las ocasiones resultados exitosos y me parece que este camino que también se encuentra o nos encontramos recorriendo de igual manera provocará este mismo resultado no me resta más que agradecerles y enhorabuena por todo el trabajo que se viene realizando muchas gracias muchísimas gracias he tenido el honor de estar allá viviendo en aguascalientes y de verdad es un honor que nos acompañen y es un estado maravilloso me gustaría mucho que presentemos a uno de los estados que tiene más avances que por cierto en el artículo 35 de la ley está el castigo al cliente y tienen allá clientes la demanda se ha castigado y este es el estado de México si pudieras presentar a nuestra consejera por favor le cedemos el uso de la palabra a la maestra Fabiola Catalina Aparicio Perales consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México adelante consejera muchas gracias bueno pues en primer término quiero agradecer en nombre del magistrado Ricardo Alfredo Sodicweyer presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México la invitación a este importante foro pues es evidente que la maldad no tiene límites pero afortunadamente ante ello tenemos personas como como Rosy Orozco que es una activista una activista social defensora y promotora de los derechos humanos y particularmente pues en contra de este delito tan complejo y que tiene diversas caras en el Estado de México se han emitido diversas resoluciones tenemos algunos asuntos que han sido mediáticos y bueno para poder entrar de fondo a la exposición nos permitimos mandar una presentación le pediría yo a Rosy si la pudiera la pudiera presentar muchas gracias gracias bien pues en primer término tenemos la cantidad de asuntos que hemos radicado que se han judicializado en el Poder Judicial del Estado no sé si pudiéramos pasar a la siguiente lámina ajá bueno este delito tal y como lo mencionaron al inicio algunos expositores bueno inició en el año 2012 aquí nosotros traemos las causas iniciadas por trata de personas a partir del 2019 tenemos ahí en los de azul son los control los naranjitas son los de juicio y los otros bueno ya son los totales en el 2019 radicamos 21 asuntos de este delito en control a juicio se fueron 12 tenemos en total 33 en el 2020 en control se radicaron 29 asuntos 12 en juicio y tenemos un total de 41 en el 2021 tenemos 11 5 en juicio y en total tenemos 16 en relación a las sentencias emitidas en el Poder Judicial no sé si pudieran poner la lámina que sigue tenemos tenemos este lo dividimos entre condenatorias absolutorias y mixtas tenemos 23 condenatorias 9 en juicio tenemos tenemos también en el está el 2019 es la primera lámina después viene el 2020 y el 2021 esta es la cantidad de condenatorias absolutorias y mixtas y tenemos así mismo el total de cada una de ellas 27 9 y 4 podríamos poner la que sigue por favor en total en los años 2019 al 2021 de sentencias condenatorias fueron 33 de las sentencias condenatorias 5 son del año 2019 y una del año 2020 fueron procedimientos abreviados del 2012 al 2021 esto no está en la lámina pero les quiero compartir que el total de sentencias que tenemos entre absolutorias condenatorias y mixtas son de 111 sentencias podríamos continuar con la siguiente lámina sí aquí tenemos algunos asuntos mediáticos que tuvieron relevancia dentro de nuestro estado obviamente se ponen únicamente generalidades por el tema de proteger los datos personales máxime que este asunto aún está en la etapa de juicio aquí esta es la pareja de la madre de las víctimas es quien les toma fotos con contenido sexual y es Google quien realiza un reporte por dicho contenido y almacenamiento si bien es cierto dicho asunto se encuentra en la etapa de juicio este cuenta con la incidencia de que audiencia de fecha 9 de febrero del 2021 el acusado se causó un daño al cortarse con un objeto en la parte del cuello frente al juez bueno pues ya se tuvo que suspender la audiencia llamar a los custodios de que les platico toda esa parte ya la conocemos todos este asunto aún está en la etapa de juicio la próxima lámina por favor en Tlanepantla hay una víctima desde nacionalidad venezolana extraída al país mediante engaños para ser explotada sexualmente hay una sentencia firme de 16 años 10 meses 15 días de fusión y una multa de más de 400 mil pesos este asunto ya está concluido el que sigue tenemos también en Texcoco menor de edad de Tlaxcala extraída a Texcoco mediante engaños por parte de su pareja sentimental para ser prostituida aquí ya también se cuenta con una sentencia condena de 23 años un mes y 15 días de prisión y una multa de 600 mil pesos actualmente bueno está está se presenta un amparo directo por parte de los sentenciados adelante en control de Catepec el delito cometido por el monstruo de Catepec esta persona es conocida por los múltiples homicidios de pues una cantidad considerable de mujeres en el presente asunto donde se comercializa de manera ilegal a la menor de una es una de las víctimas se encuentra ya firme se dictaron diversas sentencias condenatorias a través de un procedimiento especial abreviado y en este particular es una sentencia de cuatro años seis meses de prisión y una multa por más de 60 mil pesos si adelante por favor en el tribunal de enjuiciamiento de Toluca la madre de la víctima la explotó por más de nueve años esto hasta que la víctima huyó con su pareja pero al percatarse que ahora explotaba a sus menores hermanos se presentó la denuncia correspondiente aquí si ya tenemos una sentencia firme son 15 años nueve meses de prisión multa de más de 82 mil pesos bien ese es de los asuntos relevantes que pudiera yo compartirles que tenemos en el Estado de México les reitero al día de hoy tenemos 111 sentencias el Poder Judicial está muy comprometido con el combate a la trata de personas es un delito complejo de acreditar como lo mencioné al inicio de esta ponencia pues si necesitamos al menos hablo yo de los jueces del Estado de México seguir capacitándonos para poder entender la complejidad del delito y poder tener un resultado favorable indudablemente también pues tenemos que la etapa de investigación no nos corresponde a nosotros necesitamos carpetas de investigación debidamente soportadas fundadas integradas de manera legal para que los jueces en su momento puedan recibir las pruebas de manera directa y emitir las sentencias que en justicia le corresponde a cada uno de estas personas que llegan pues en esos asuntos que se llegan a judicializar nosotros sí estamos muy comprometidos con que se castigue de manera ejemplar este delito este delito y bueno pues Rosy en nosotros tienes un aliado el Poder Judicial insisto está comprometido con la capacitación y que se pudiera abatir en todo momento este delito muchas gracias muchísimas gracias consejera sí lo sabemos hay sentencias además de varios de los 11 formas de explotación que tiene la ley y le agradecemos muchísimo al presidente Sodice que tenía todo el interés de estar y que tuvo a última hora un llamado pero muchísimas gracias por favor extiéndale nuestro cariño y pues quisiéramos ahora presentar a la directora del área adscrita a la coordinación general de análisis de actividades vulnerables en la UIF en la unidad de inteligencia financiera nos avisaron que el doctor Santiago Nieto uno de los más grandes aliados de la lucha contra la trata no solo en México porque ha llevado temas que son internacionales y que no solamente afectan a México y ha sido desde que conocimos al doctor Nieto un hombre tan congruente en el respeto a la dignidad del ser humano y el compromiso que tiene y no solo en todo el equipo de la unidad de inteligencia financiera por eso es un gusto enorme saludar y darle la bienvenida a la maestra Doralita Mora Jura está con nosotros este desde su no sé si la veo este con la cámara apagada pero con la cámara apagada a ver sí ahí está ¿me escucha? ya muchas gracias bienvenida pues muy buenos días a todas y todos primeramente quiero hacerles un extensivo y un afectuoso saludo de parte del doctor Santiago Nieto muchas gracias Rosy también por la presentación que que haces de él y bueno pues se disculpa por no estar presente en este interesante este foro muchísimas gracias Rosy por la invitación y pues les voy a platicar un poquito sobre las acciones que en la WIF llevamos a cabo para combatir este tema que hoy nos ocupa que es tan importante para todos nosotros y trataré de hacerlo de una manera muy ágil traigo una presentación para ello no sé si me puedan apoyar con la presentación pues así es adelante por favor vamos a ver las acciones y si como les decía pues México es miembro de organismos y mecanismos multilaterales especializados tanto en materia de prevención y combate al lavado de dinero como financiamiento al terrorismo pues México pertenece al Gafi que es el grupo de acción financiera Gafilat que es igual el grupo de acción financiera pero de países latinoamericanos Gafic que es igual el grupo de acción financiera de la parte del Caribe el grupo ECMOT que reúne a todas las unidades de inteligencia financiera de los diversos países del mundo y la ONU que pues todos conocemos y también interviene mucho en estos temas para apoyar a todos los países que así lo requieren adelante por favor México también tiene obligaciones y principalmente están las adquirió en la convención de Palermo que ya también tocamos un poquito ese tema que ya se ha mencionado y específicamente lo tenemos en el protocolo de Naciones Unidas para prevenir reprimir y sancionar la trata de personas especialmente de mujeres y niños la regulación internacional la siguiente lámina por favor nuestra regulación internacional la tenemos en la recomendación número 29 de CAFI y los países deben establecer que nos señala que los países deben establecer una unidad de inteligencia financiera la cual México ya lo tiene obviamente para recibir y analizar los reportes de operaciones sospechosas y la información relevante sobre el lavado de dinero lo importante aquí es que el flujo financiero el delito de trata de personas es estudiado por este organismo con un delito precedente de lavado de dinero y como una fuente potencial de financiamiento al terrorismo la siguiente lámina por favor las líneas de acción de la unidad de inteligencia financiera pues es que tiene como función principal generar y dar seguimiento a los mecanismos de prevención y detección de actos omisiones y operaciones que puedan favorecer o ayudar de cualquier manera a la comisión de delitos con operaciones con recursos de procedencia ilícita bajo las siguientes líneas de acción prioritarias entre las que está el combate a la trata de personas y al combate a la trata y al tráfico de personas entre otras pero bueno esta es la que ahora nos ocupa las siguientes dos la siguiente lámina por favor o sea nosotros también estamos con compromisos con proigualdad 2024 que ya todos conocemos y no me detengo para no abrumarlos con ello y pero si y lo siguiente es que pues bueno la siguiente lámina por favor nosotros ya sabemos que pues que es la trata de personas pero bueno aquí es un poquito para que posteriormente podamos entender las funciones de la UIF directamente y pues en la trata de personas viene de promover facilitar solicitar ofrecer trasladar entregar o recibir a cualquier persona mediante violencia engaño o abuso todo con la finalidad de poderla explotar y aquí viene lo interesante para la la unidad de inteligencia financiera la que sigue por favor que nos interesa comunidad de inteligencia financiera pues que es un delito altamente lucrativo y aquí es donde entramos según la organización internacional del trabajo se estiman ganancias de 150.2 mil millones de dólares entonces o sea ya viendo qué tipo de negocio pueden adquirir pues de aquí el interés de todos estos delincuentes y es precisamente donde la unidad de inteligencia puede actuar la siguiente por favor bueno aquí no se ve pero bueno ya todos conocemos las diversas modalidades de trata si la que sigue la trata de personas y el lavado de dinero bueno cuáles son las características y qué es lo que nos ocupa aquí pues bueno ya les estuve comentando que son es un delito que presenta aspectos financieros muy relevantes el delito este delito gira en torno al dinero qué queremos decir pues que se requiere una inversión inicial para crear la infraestructura y entregar al personal para su explotación la gestión continúa del producto de esa explotación y luego ya viene el blanqueo o movimiento de las ganancias para formar parte de estas actividades entonces bueno o sea el dinero como principal característica de este delito y claro primero requerimos una inversión inicial por eso es que por aquí podemos llegar posteriormente ya es cuando se hace la gestión de la explotación y posteriormente ya el blanqueo de dinero ¿cuáles son las señales de alerta? bueno aquí es la tipología respecto a la organización de trata de acuerdo a la UNODC y son pues que se pueden hacer estas operaciones a nivel nacional en pequeña escala o super super regionales que ya vienen a maya en escala o operaciones ya muy muy grandes a través de transregionales acá a muy grande escala esto pues difiere únicamente en cuanto a los montos en lugar de donde se realizan estas conductas ¿no? las que siguen por favor la que sigue esto es sobre pornografía infantil pero aquí la que sigue vamos a ver cuáles son las principales señales de alerta en la trata de personas que tenemos cambio frecuente de razón social y constitución de nuevas empresas con el objeto con un objeto social similar e identificados con un alto riesgo que encontramos también compra de artículos de belleza inmuebles cosméticos joyas ropas que salen de perfil del sujeto de la persona en análisis o sea van más allá con o sea las compras que tiene y las compras que tenga esta persona pues se disparan con las ganancias que pudieran obtener de algún trabajo lícito también se relacionan mucho con las empresas fachada y envío y recepción de recursos entre las personas identificadas y tienen mucha relación también con las redes de trata de personas la que sigue por favor sí los principales negocios relacionados con la trata y el lavado de dinero pues como muchos ya conocemos son las escuelas de modelaje agencias de estudios agencias de viaje agencias de citas agencias de empleo organizaciones de apoyo taxistas clubes bares spas bueno estos ya los tenemos como muy claros en la mente de que pueden tener asuntos de tratas y lavado de dinero qué hace la UIF cómo investiga la UIF tiene dos métodos para la investigación que es el proactivo y el reactivo el proactivo vienen datos de reportes de operaciones inusuales esta es la metodología que utiliza es realizar una búsqueda masiva con minería de datos mediante un indicador que contiene patrones o palabras claves relacionadas al delito y sus modalidades qué queremos decir con esto pues bueno se ingresan al sistema algunos datos específicos como palabras que nosotros nos puedan llevar a concluir lo que nosotros queremos buscar o sea minería de datos es como escarbar sobre los datos que tenemos se ingresan al sistema y a través de algoritmos pues nos dan cierta información que nos pueden llevar a encontrar lo que nosotros estamos buscando un método reactivo es que se realiza la diseminación de la información correspondiente y a través de grupos de trabajo se elaboran casos y se pueden llegar a presentar las denuncias o sea una vez que tenemos los datos que nosotros requerimos hacemos la diseminación de la información y bueno ya podemos ver si esta información nos puede dar carnita por así decirlo para poder elaborar algún caso en específico y ya se va sobre directamente sobre esto que estamos trabajando y puede llegar a terminar en una denuncia la que sigue el enfoque del análisis de riesgo como les comentaba en la lámina anterior entramos primeramente con alguna u otra palabra que queramos que el sistema nos proporcione información específica entonces este sería como el análisis masivo del texto de las operativas que los sujetos o este obligados pueden identificar como un reporte vinculado a alguna trata o sea por ejemplo en el sistema bancario algún banco cuando reportan una cantidad excesiva en alguna cuenta pues pueden considerar que puede ser alguna cuestión sospechosa y es ahí cuando empezamos la investigación una vez que lo tenemos pues ya podemos hacer una identificación más particular derivada de la modalidad que estemos buscando o sea pues pornógrafo infantil o cualquiera de las modalidades de trata pero ya vamos en la investigación enfocada a ello si se encuentra algo entonces ya se pueden bloquear las cuentas de las personas que consideremos pueden ser este sujetas para ello y una vez bloqueadas las cuentas es cuando se puede presentar una denuncia a la procura de victoria general de la república o bien este también presentar alguna lista alguna otra autoridad este la que sigue tenemos algunas estadísticas que también las queremos compartir actualmente el número de operativas que se tienen identificadas con posible relación a trata de personas y según las modalidades que aquí nosotros hemos encontrado es como por ejemplo en trata de personas tenemos 73 operativas y relacionadas con otras personas 935 lo que nos da un total de 1,008 en explotación total y digo en explotación sexual tenemos 871 explotación laboral 78 corrupción de menores 53 tráfico de órganos total de 46 adopción ilegal 18 esclavitud 12 entonces como ven pues es un número bastante considerable la que sigue por favor este es en cuanto a niños niñas y adolescentes por año pues bueno vemos aquí en el 2010 teníamos un total de 32 ahora en los 2021 91 sin embargo vemos 2020 en total de 2002 bueno no hay como una relación pero bueno seguimos con con esta esta fíjense en el 2021 que vamos apenas en el cuarto mes ya tenemos 91 reportes la que sigue por favor la que sigue ahora aquí los vemos los reportes inusuales por entidad federativa y pues bueno la ciudad de méxico es la que tiene mayor número de reportes con 130 y otras entidades también importantes son el quintana roo que también aparece en tercer lugar aquí con 21 jalisco 21 y pues ciertas entidades también es bastante a mi punto de vista y por municipio pues ciudad de méxico igual 130 reportes que va encabezando y quintana roo que tiene 12 municipios también con varios reportes 15 y 4 para tener un total de 293 reportes ahora la siguiente por favor derivado de las acciones realizadas por la unidad de inteligencia financiera tenemos como resultado que entre enero de 2019 a marzo del 2021 de este año tenemos 115 personas bloqueadas la siguiente por favor la siguiente aquí sí tenemos 115 personas bloqueadas 170 personas relacionadas bloqueadas y para darnos un total de 1388 cuentas bloqueadas por un monto de 229 millones 879 mil 778 punto 11 pesos también una cantidad bastante fuerte otras acciones que tiene la unidad para combatir la trata de personas es que bueno pues pertenecemos como integrante en calidad de invitado a la comisión intersecretarial contra la trata de personas en donde se han estrechado vínculos para trabajar con autoridades encargadas en la detección prevención y atención a las víctimas de trata de personas aquí vemos como nos señalaba Rossi en un principio estrechar estos lazos es lo que nos va a ayudar a fortalecer para combatir este delito tan fuerte porque pues solo ya vemos que es un delito tan amplio con tantas modalidades con tantas posibilidades y con lo importante que le digo que es el dinero para todas estas personas el negocio que se puede establecer ello que sin alianzas realmente va a ser bastante difícil llegar a algo positivo contamos también con el protocolo para la detección de lavado de dinero y tráfico de personas generado por el consejo ciudadano con quien también es un gran alegrado para nosotros para la atención de la línea nacional contra la trata hemos generado vinculación con organizaciones de la sociedad civil para realizar investigaciones financieras de los casos que han sido calificados como trata de personas estamos en diversos foros nacionales de intercambio de buenas prácticas con los estados para detectar flujos financieros ilícitos y trata de personas con los estados de la república que también sin ellos no podemos hacer nada y estamos adheridos a la campaña corazón azul aquí estoy con la procuradora bien pues este bueno ya no quiero alargarme más pero simplemente nada más comentarles rapidísimo los casos que tenemos o bueno que más nos llegan y es este el que sigue pornografía infantil a través de facebook ahora pues como ustedes saben la parte virtual es súper importante y ahora pues en la pandemia este igual la que sigue por favor este tenemos la tipología por páginas web en la que pues un individuo contacta a mujeres en el extranjero las invita a venir al país ya estando en territorio mexicano les quitan el pasaporte para que no pudieran regresar al país o sea estos son las tipologías como más comunes de la trata y pues bueno que ya las conocemos pero que siempre todos creen que nunca nos va a tocar pero no finalmente pues hay que tener muy visibilizados estos temas la siguiente por favor este pues esta es la manera como se esquematiza la tipología pero bueno otro día les platicaré con más detenimiento sobre estos mapitas que tenemos para hacer estas tipologías la siguiente aquí bueno este sobre red de trata también muy común en lo que esta tipología es muy común para lo que es la trata de personas son redes que captan a víctimas las enamoran para después obligarlas a ejercer la prostitución o sea también muy común pero que pues la gente muchas veces lo pasa por alto y no ve el peligro y el riesgo en el que está metido la siguiente por favor es el modus operandi religión aquí pues bueno también muy utilizada la fe y la religión para enganchar y explotar a las víctimas con la finalidad de que no donen sus bienes a la iglesia o explotar sexualmente a los más jóvenes y hacer que las mismas se conviertan en reclutas de otras víctimas aquí también bueno tenemos seis personas bloqueadas con montos de 359 mil 980 359 millones 981 131 y 1 millón 569 mil 236 dólares montos también igual a terceros que tienen que ver con esto 82 millones 483 y pues bueno este pues creo que estos son los casos como más relevantes que tenemos y bueno pues la UIF se encuentra trabajando en los distintos delitos que vulneran directamente a los niños niñas y adolescentes pues relacionados con lo que la trata pornografía infantil pederastia abusos sexual infantil y pues este tema que hemos estado comentando para mujeres y para niñas niños y adolescentes pues la trata de personas por mi parte es todo y agradezco muchísimo Rosy este espacio estamos a la orden y claro la mejor disposición de colaborar y pues lograr que este tema tenga un mejor fin y ayudarnos a ayudar a todos muchísimas gracias muchas gracias maestra dorenita muchas gracias a todo el equipo de la UIF que trabajan sin cesar en un delito que es tan deliznable como es la trata de personas como bien decías tenemos que cerrar filas le vamos a pedir a Raúl Arias que son jóvenes por los derechos humanos que tienen presencia en casi todo el país que pudiéramos si ustedes nos hacen llegar a través de instituciones universidades empresarios que pudiéramos hacer una red muy grande de gente comprometida que sabemos que arriesgan su vida por arriesga el doctor santonieto y toda la gente que realmente como ustedes sé que muchos de ustedes como presidentes han logrado esas sentencias han logrado traer justicia y paz el estado mexicano tiene la obligación de implementar medidas eficaces para combatir este delito y salvaguardar los derechos de las víctimas al mismo así mismo al juzgar con la tutela judicial efectiva en pro de la dignidad de las personas debe sostener sentencias condenatorias ante este flagelo es importante también si me permite presidente que les hagamos llegar acaban de salir unas recomendaciones de la CEDAO donde la CEDAO está recomendando a los estados que se considere por completo violencia cualquier forma de prostitución el 90% de lo que nosotros vemos como prostitución es trata por eso es tan importante lograr en nuestras leyes el castigo a la demanda y por último estoy segura de que con este trabajo coordinado nos permitirá seguir haciendo frente este delito y solo así unidos haremos la diferencia presidente no sé si usted quisiera todavía comentar algo más por favor tiene usted la palabra la convocatoria fue extraordinaria adelante no sé si quisiera cerrar presidente guerra gracias 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 muy amables rosy agradezco muchísimo la invitación agradezco a todos y cada uno de los presidentes quiero hacer el manifiesto como ya lo observaste la participación de todos y cada uno de ellos la muestra está en esta convocatoria y más que la participación es la preocupación y ocupación que tenemos sobre este tema de trata de personas igualmente ahorita solamente intervinieron tres estados pero ten por seguro que todos y cada uno de los estados tienen sus estadísticas tienen sus acciones sus resultados sobre este vamos a decirle este combate a esta trata de personas lo sabemos tenemos las estadísticas todos estamos trabajando en estos temas que para nosotros no solamente no es necesario inclusive y así lo hago manifiesto si me lo permiten el sentir de todos no es necesario inclusive que nos lo pidan que lo tengamos que hacer por simple humanidad por simple humanidad por la aplicación de la justicia que cada vez es más humanizada tenemos que la obligación de darle resultados a la sociedad y en una de estas es precisamente aplicarnos aplicar estrictamente las leyes en cuanto se trata de estos delitos y no solamente la trata sino todo lo que implica todo lo que trae alrededor como ya se mencionó el tráfico de órganos que también lo permite que es muy lamentable pero así lo tenemos los datos que nos dieron por parte de Santiago Nieto pues son muy alarmantes muy preocupantes pero eso nos indica que debemos aplicarnos a trabajar más fuertemente y de la mano agradecemos muchísimo esta convocatoria también agradecemos al señor monseñor que nos recibió efectivamente hace dos años tres años que nos recibieron en el Vaticano y ojalá tengamos ahora la oportunidad nuevamente con la CONATRIP y a todos y cada uno de los presidentes tener el gusto después de salir de esta pandemia tener unas reuniones en verdad unas reuniones cumbres que son de mucho beneficio no solamente para en forma nacional sino internacional como lo manejan ustedes le agradezco muchísimo la invitación y estoy a sus órdenes y a todos y cada uno de los presidentes de todos los tribunales y poderes judiciales les agradezco también la convocatoria y su presencia y estamos a sus órdenes gracias Rosy y gracias Juan gracias gracias un gusto gracias